¡Suscríbete al canal! Bueno, se enfrentaron a un duro rival y pudieron conseguir la primera victoria. Bueno, arrancan con buen pie. Sí, viste que siempre es importante arrancar con buen pie. Motiva al equipo, al cuadro. Tuvimos alguna baja, pero la verdad nos sentimos bien ahí. Vos, Mauri, anotaste el gol y bueno, fuiste el jugador del partido tras la victoria. ¿Cómo te sentiste? Por cierto, te damos la gorra como premio. Bien, muchas gracias. Y sí, los compañeros ayudan mucho. Y pudimos ganar. ¿Cómo se ven de cara al resto del campeonato? Y bueno, queremos pelearla, ya que nos hicimos una apertura muy buena, quedamos en mitad de la tabla. Y el objetivo es poder subir en esta clausura y bueno, estamos trabajando para eso. Bueno, ¿a quién le dedicas este gol de la victoria? Para los compañeros acá. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que se viene. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Muchas gracias. Gracias.